La semana inició con un aparatoso accidente ocurrido en el bulevar Francisco Villa, en el que tres vehículos estuvieron involucrados y una persona resultó con lesiones de consideración en las extremidades. El percance ocurrió cerca de las 8.20 de la mañana en el cruce de dicha vía principal con la calle Mercurio, cuando un par de vehículos compactos que circulaban de sur a norte por esta última vía se impactaron con el costado de una camioneta utilitaria perteneciente a una compañía botanera que circulaba por Francisco Villa de Poniente a Oriente. Por el choque, la unidad usada para trasladar frituras se impactó con el poste de un semáforo, lo que provocó que la cabina principal quedara comprimida considerablemente, lo que dejó al conductor atrapado durante algunos minutos, mientras era extraído de la unidad por elementos de protección civil. En el percance participaron un automóvil compacto Ford Escort, un taxi Nissan March y una Chevrolet van que en conjunto transportaban a cuatro personas. Fue en la última unidad donde viajaba la única persona que resultó hospitalizada, un joven identificado como Fidel de la Rosa de 24 años, quien sufrió posible fractura en una de sus piernas. El Boulevard Francisco Villa es escenario de accidentes frecuentes, en la mayoría de los casos ocurren por imprudencia de conductores que intentan ganarle la luz roja al semáforo. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.